qué tal chavales como os dije hace tiempo quería hacer un vídeo muy cortito sobre la actualización del cinturón de intervención he quitado algunas cosillas que ahora no utilizaba y hay que pensar pues en ser lo más eficiente posible y tampoco consiste en llevar pues eso toda la casa encima esto que tengo fuera es solamente lo que iría en el bolsillo del cinturón realmente no hay nada más que en la parte del cinturón no hay nada más que vaya con bolsas enganchadas en un vídeo de hace mucho tiempo tenía otra bolsa más aquí pero ya os explicaré por qué porque lo he quitado principalmente lo que llevo en este bolsillo son las gafas de seguridad la el frontal la linterna frontal la multi herramienta llevo también un poquito de cordino con un mosquetón por sí para colgar la 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 sueroterapia no me apaño con la pinza y el mosquetón entonces esto lo pongo en en una bisagra de una puerta o lo que sea son aproximadamente dos metros de cordino llevo la la linterna principal que es una de este 7 bueno esta es tiene ya unos añitos pero no como sigue funcionando y la acoplo el cono para los tráficos pues me va muy bien los guantes anticortes los sigo llevando y se siguen utilizando y como digo llevo también los 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 tapones que como os dije en el primer vídeo los utilizo cuando se trabaja conjuntamente con bomberos hay que hacer pues es algún alguna algún rescate o alguna historia con con maquinaria de las que tienen ellos de corte o de separación este es un bolígrafo táctico ya os expliqué para qué lo utilizo principalmente como lo tengo así es para abrir las puertas de los de los portales que suelen estar bastante duros y y no os voy a explicar para qué se utiliza también más esto eso ya lo buscáis en internet porque no lo voy a explicar en el vídeo los que no habéis visto ninguna vez esto también rompe cristales muchísimo más usos el marcador que utilizo como habéis visto pues para marcar las balas con con el esparadrapo las raptor las tijeras estas las tengo aquí que no me no me dejan solos nunca y como dato curioso bueno llevo este mosquetón que es un mosquetón bueno de escalada porque aunque no va en él en el cinturón propiamente dicho tengo el rescue loop que ya os comenté que también tenía un vídeo pendiente y el mosquetón junto con con el rescue loop se pueden utilizar para hacer arrastres de pacientes en algún en algún escenario bastante complicado se puede tirar de camilla de cuchara de se puede tirar de y arrastrar tableros bueno se puede utilizar para muchísimas cosas insisto que haré un vídeo para que veáis el ejemplo de cómo se pueden hacer arrastres con una tira de rescate como os digo esto no lo llevo en el cinturón pero si vamos a un accidente laboral lo suelo echar en el bolsillo como ya todos sabéis con la crisis de covid pues siempre llevo a mano una bolsa de residuos biológicos para en cada intervención que los utilizamos dejarlos los trajes las mascarillas y los guantes que se han contaminado y en principio nada más especificaros para los que me preguntáis que dónde compra el cinturón y esto es una hebilla a ver si se enfoca esto es una hebilla que aguanta una burrada de peso y es metálica que ocurre pues que gracias a esto tú puedes poner bastante peso aquí y no se te va no se te va a bajar el cinturón aparte qué qué el cinturón como tal aparte de tener el sistema molle que para poder acoplar todo lo que quieras es flexible hay muchas marcas son la mayoría chinos pero fijaros muy bien que sea flexible porque si es rígido te hace polvo el lumbar y es una mierda esto lo bueno que tiene que hacer tan ancho es una ayuda también lumbar cuando tienes que bajar algún paciente por escaleras o sea ya no solamente él el friki cinturón sino que además puede ayudarte como si fuera un cinturón lumbar de los de gimnasio y por eso lo veo tan útil bueno pues nada chicos quería enseñaros lo que lleva actualmente y que veáis que aunque parece que hay mucha parafernalia realmente todo se utiliza absolutamente todo en los avisos venga un saludo